Vamos a establecer un contacto telefónico con el gobernador del estado de Aragua, Rodolfo Marco Torres, debido a una emergencia que se ha levantado en varios municipios, incluyendo Mario Viseñera Gorin, su capital, tomando en cuenta las fuertes precipitaciones. Buenas tardes Venezuela, aquí continuamos desplegados desde el estado de Aragua, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, después de los fuertes torrenciales de la noche del 12 de octubre y 13 de octubre. Entonces nosotros, bueno, desde esa misma noche, después de que el sistema de alerta temprano está instalado en diferentes puntos del estado, nos anunció, bueno, que venían esas fuertes lluvias inmediatamente los organismos de seguridad, protección civil, bomberos, nuestro policía bolivariana de Aragua, la policía nacional, el 6CPC, la Guardia Nacional Bolivariana, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, se desplegó para tomar las acciones correspondientes. Como tú bien decías, en solo 7 horas seguidas, que representan según los valores históricos, el equivalente a 15 días de lluvia. En 7 horas llovió, lo que históricamente llueve en 15 días. Fíjate que en las estaciones, que nosotros hacemos las mediciones correspondientes, lo que llamamos la cantidad de litros por metro cuadrado en El Limón, solo cayeron 104 litros por metro cuadrado. En la estación El Palmar, 98.8 litros por metro cuadrado. En Rangelo, 100 litros por metro cuadrado. En Turmer, 84 litros por metro cuadrado. En las cocuizas, 77.4 litros por metro cuadrado. Cuando sumamos todo eso, esa precipitación del día 12 y 13 de octubre, supera inclusive las precipitaciones del 9 de septiembre. Bueno, y por eso hemos visto afectados seis municipios en el estado de Aragua. El municipio de Girardot, la parroquia Pedro José Ovalle, Andrés Eloy Blanco, Los Tacariguas, el municipio Mariño, el municipio Francisco Linares Alcántara. Una afectación, bueno, que tenemos ahí muy importante, sobre todo en el sector de Paraparalda, donde todavía tenemos mucha acumulación de agua, agua de lluvia. Ahí estamos, bueno, instalando un proceso de sistemas de bombas de chique. Ya estamos trabajando ese tema. En el municipio de Mario Griseño de Agorri volvió también a caer las fuertes lluvias. Que tenemos que también decir, gracias a ese trabajo que venimos haciendo desde el 9 de septiembre, bueno, las consecuencias fueron menores, pero igual fue afectado. Ahí se hizo un trabajo muy importante. Se está haciendo todavía con maquinaria, jumbo, pailover, minicargadores, retrocarbadoras. Pero un equipamiento con un apoyo que nos ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro se logró construir un tremendo terraplén a todo lo que es el sector de la Candelaria en el río Limón. Y bueno, eso evitó consecuencias mayores. También tenemos afectaciones en el municipio Lama y al sur del estado de Aragua, en San Casimiro, donde también tenemos afectaciones. Y bueno, tenemos una articulación con los alcaldes, también un reconocimiento que iba a hacerle al Poder Popular, por supuesto, por su despliegue, por su apoyo a los alcaldes, porque desde la misma noche, ahí estuvimos desde la medianoche del 12 al 13 de octubre, estuve yo en comunicación con los alcaldes, una de la mañana, dos de la mañana, tres de la mañana, y decimos, como quien dice, corridos, monitoreando, bueno, las fuertes precipitaciones que en solo siete horas cayeron en el estado de Aragua, lo que cae normalmente, de acuerdo a las estadísticas, durante 15 días continuos en cualquier parte. Bueno, y es parte de ese despliegue barrio. Nosotros vamos a continuar desplegados. Ayer estuve en una de las comunidades, con los alcaldes, acompañándolos. Estuvo aquí presente el viceministro de gestión de riesgo, Randy, enviado por nuestro mayor general, Néstor Regerol, vicepresidente de los servicios, bueno, que nos está dando un apoyo extraordinario. Todos los ministros, todos, bueno, nos han estado llamando para darnos todo el apoyo, la ministra de Agua, la ministra de Comercio, bueno, constante comunicación, al igual que, bueno, nuestra vicepresidenta, Delsi Rodríguez, que ha estado muy a pinta, porque estamos también, bueno, estamos cuantificando los materiales, las pérdidas materiales, el apoyo que le estamos dando a las comunidades. Estamos hablando, Barry, de cercano a las 6.000, 5.893 viviendas que fueron afectadas, familias que fueron afectadas en todas estas fuertes precipitaciones. Y, por supuesto, eso nos lleva a un despliegue de equipos multidisciplinarios desplegados conjuntamente con los alcaldes y alcaldesas que de verdad están haciendo un trabajo extraordinario, ahí mismo en el terreno, casa a casa, caso a caso, que es importante. Nuestro organismo de seguridad, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la SODI, Aragua, también desplegada, los organismos de rescate y salvamento, protección civil y bomberos, maquinaria que tenemos desplegada, minicargadores, pilotes, retrocavadoras, volteos, por supuesto, son seis municipios, y no es que en 24 horas a 48 horas vamos a resolver todo, no, por supuesto, todo es progresivo, estamos haciendo una planificación, estamos desplegados, tenemos los supercisternas que tenemos en el Estado de Aragua, apoyando a las comunidades con el tema del agua potable, con las necesidades de agua, el Ministerio de Alimentación, nuestro mayor general, Leal Tellería, nos ha enviado un extraordinario apoyo de alimentos para cada una de las comunidades, hemos activado las cocineras de la patria, bueno, para darle alimento a todas las necesidades, a todas esas comunidades, el ministro de salud, Carlos Alvarado, también nos ha dado un apoyo especial, extraordinario en medicamentos, que estamos haciendo esa jornada, y la vamos, ya la iniciamos hoy, en cada uno de estos sectores, bueno, y de la misma forma lo estamos haciendo, por casualidad, en todo el sur de Aragua, estamos en estos momentos en Camatago, ayer estuvimos en Barbacoa, iniciamos un plan a través de la dirección, la dirección, la unidad ambiental, todo lo que es un proceso de publicación a estos sectores, y todas las instituciones nacionales, Hidrocentros, Corpo ELEP, Imparque, Mercal, bueno, dándonos todo el apoyo correspondiente, una articulación perfecta, que nos permite estar comunicados con cada una de las comunidades, hoy, en todo lo que es el sector, de la punta, hoy estamos haciendo un trabajo, para una conexión, de un cable de 3x2, con motores de 180 HP, para equipamiento, hoy en el transcurso de la tarde, va a llegar un apoyo, de más de 26 toneladas, de implementos, que nos ha enviado nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, bueno, para apoyar a las comunidades, útiles de higiene, personal, para apoyar, bueno, aquellas personas que perdieron sus enseres, recordemos, mira, solo 5 mil, es lo que tenemos cuantificado hasta esta hora, 5 mil 893, familias afectadas, y nosotros continuamos, en el plan de despliegue, la incorporación, de bombas de chique, también, en el sector, para parar, en Francisco, en el municipio Francisco, Linares Alcántara, que ahí tenemos una de las mayores afectaciones, y estamos incorporando, unas bombas de chique, especiales, con unos motores, que nos ha enviado nuestro ministro, Néstor Reverol, para acelerar, todo lo que es la descarga, de esas aguas, continuamos trabajando, en todo el sector del río Limón, en Mario Ricena y de Agorre, en todo lo que son los desarenadores, la construcción del desarenador, que fueron afectados, con las lluvias del 9 de septiembre, y por supuesto, con estas lluvias también, se incrementó, toda esa reparación, que nosotros tenemos que aumentar, en todo el sector de Mario Ricena y de Agorre, y por supuesto, todo lo que son los acueductos periféricos, del municipio Mario Ricena y de Agorre, afectada por la crecida del río Limón, del 9 de septiembre, nosotros continuamos desplegados, con la moral en alto barrio, con la moral en alto, con el espíritu, de nuestro gigante Chávez, con el moral de nuestro comandante Chávez, leales a nuestro presidente, Nicolás Maduro Mora, y están los equipos de trabajo, con Trupatria, todas las instituciones del gobierno bolivariano, Fundar Agua, Construar Agua, Aramica, Villas de Aragua, Fundaparque, cuadrillas de hombres y mujeres, que están desplegados, apoyando a todos los sectores, que fueron afectados, bueno, con estas fuertes precipitaciones, fíjate, en el municipio de Girardot, están en diferentes sectores, en la Esmeraldita, en la Esmeralda, en la Haciendita, en la Catóbal Godoy, en la Rómulo Gallego, bueno, entre otros, en el municipio Amarillo, en Vallecito, en Paya, en Payita, en Seguenero, en Ciudad Bendita, entre otros sectores, que están todos los equipos desplegados, de la mano del pueblo, dándole el apoyo, también desde el día de ayer, estuvimos suministrando, agua potable, también a las comunidades, a través de los alcaldes, en el municipio Francisco Linares, Alcántara, para Paral, La Lagunita, Cachipo Sur, El Charal, Alberto Solano, bueno, un despliegue extraordinario, para apoyar, no vamos a resolver todo, en 24 horas, en 48 horas, las afectaciones fueron muy fuertes, lo que te decía, en apenas 7 horas, llovió lo que, normalmente, el histórico da, de 15 días, pero nosotros estamos ahí, con la moral en alto, apoyando a todos los sectores, de la población barrio. Gobernador, muchísimas gracias, por su minuto, por su tiempo, mucha fuerza, un gran abrazo, para usted, para todo su equipo, y para todo el pueblo aragüeño, que tiene el gobierno bolivariano, desplegado, un gran abrazo para usted, y para todos, y cada uno de los que están, ahora mismo, en las calles de Aragua, seis municipios afectados, escucharon allí, el balance, en apenas 7 horas, cayó la misma cantidad de lluvia, que en 15 días, en una temporada lluviosa, eso colapsó, lamentablemente, todo lo que han sido, algunas vialidades, han afectado, a miles de familias, pero están, ahora mismo, enfocados, todos los integrantes, de las instituciones del Estado, en unión cívico, militar, policial, han anunciado, que esta tarde, llegan 28 toneladas, de ayuda humanitaria, en unión cívico,